Música Habéis acabado con... ya con los dos guardianes Mecánicos y con esa criatura de cristal Que parecía que habitaba en una... ¿Qué hacéis? Yo le pido a Parvati que me cure, pofa Gilmi, Gilmi Yo estoy ya... Gilmi, Gilmi No te han atacado ni nada No, 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 pero por eso puedo hacer un detective que no haya visto nada Si, si acaso Porque si que antes no lo he hecho Y cinco Si que podes Dos, espera Voy a cambiar Amor, estás tirando ahí unas cosas Tan malas como yo Cuatro, cuatro, cinco, dos Más cuatro Más ocho Cuatro, cuatro, cinco, dos, 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 dos Yo hoy tengo los datos la parísima ¿Alguien más? Yo, yo, yo Tengo como treinta o así Tres Y cinco, ocho Tres, once Tres, once Y nueve, veinte Más Y dos, veintidós Y seis, veintiocho Vale Sí, cincuenta y ocho Vale Necesitamos varitas que tengan... ¿Qué hacéis? Que si menos algo Sí ¿Qué hacéis? Es como... Revisar los cuerpos, ¿no? Se ha dicho que no había nada Y el otro tampoco... No No hay ninguna llave Y... ¿En la sala está? ¿Hay algo? La habitación es exactamente igual que la otra Totalmente vacía Hay que comprar varitas con un poco más... Luego, si hay habitaciones secretas Que no sea porque... La gente... Vosotros dos No estáis haciendo perfección Tiro perfección Para buscar... Pero porque... Yo normalmente entro a los sitios y digo Pues echo un ojo Pero si no me dicen tira perfección Pero digo... Entro a la habitación y percibo Lo que sé que podríamos hacer es... Buscar... Veinti... ocho Parece que estaba la sala totalmente... Bueno... Cubierta de polvo sin usar Y no parece que haya nada... Ninguna trampilla Ninguna... Lo sé tan y nada suelto Que pueda dar... Ya que haya una cámara secreta Vale... Pues terminé... Saiden Potter y la cámara secreta Que... Pues... Vamos a meterle la llave a este, ¿no? Vais entonces a la sala central, ¿no? Yo creo que sí Vale... Ya os lo... Recuerdo que la... Ir a leer pergamino... Ir a leer y mientras nosotros leemos Activamos nosotros la llave... Es si no... Es si no... ¿Y a leer dónde? Confiamos... ¿Y a leer dónde? Claro... Es que es donde estaba el del cristal... La niña de pergamino tiene las asadas... Sí, claro... Pero claro... A lo mejor... Os atacará a vosotros... Claro... Os ataca otra cosa a vosotros... Yo lo de ir... Yo no me separaría después de las... Experiencias que hemos tenido... No, porque luego vamos dos y dos... Todos desmayados... Y... La gente quiere que muramos... Bueno pues... Vamos aquí... Te dolió, ¿eh? Sí... Nunca nos hemos llegado a desmayar todos... Entonces... ¿Dónde vais? Ah, hemos estado juntos... A ver... Bueno, todos sí... Cuando ellos dos estaban solos... Todos, todos los cuadros... Pero nos salvo la gente del pueblo... ¿Dónde vais? Al centro... Vale... Os recuerdo que había varias... Mesas... Con pergaminos y códices... ¿En esta? En esta, sí... Y varias estanterías con documentos... Y justo en el medio... Este... Que era el de antes... Un amiguito... Totalmente parado... Con una capa de polvo... Que le... Cubre... A lo mejor este hombre lee libros... Y es más rápido... El otro va a poner a leer libros con los otros... Pues sí... Un robot por automático... Este creo que... Nos va a destruir... O sea... Nos va a querer destruir como todos los demás... Pero bueno... Oye... Yo... Porque no se puede leer el nombre... Pero... Pero si pone Clockwork Servant... Que se ve perfectamente... O sea... Quiero decir... Lo mismo que en los demás... A ver... Por qué tendría... No podemos manejar nosotros... Si no... Claro... Puede atacar el combate... En plan... Como nuestro amigo de la pared... Que hace así... Se lo lee muy rápido... En 5 segundos... Que sí... Que este es como nuestro amigo de la pared... Que lo vamos a manejar nosotros... Venga... Que sí... Que vamos a tener... ¿Qué haces? Vamos a hacer lo que vamos a hacer... ¿Dónde tiene la llave este? ¿En la espalda? ¿En la espalda? Vaya... ¿Quién la va a colocar? Yo me pongo de frente... Pues yo mismo... A mí me da igual... Me he atacado... Me he atacado... Venga... Vamos a planquear... Venga... Todos preparados... Yo preparaba... Vale... Le colocas la llave... Tú hablabas auxilionic, ¿no? Sí... Y yo también... ¿Antiguo? No nos dejas a preguntar... Vale... No nos dejas a preguntar... Si hace falta gasto... La habilidad... Si la verdad es que esto... Le metes... La llave... Perdón... Y los que sabéis... Osirionic... Vosotros no... Yo tengo la habilidad de esto... Sí... La uso... Veis que empieza como a moverse... Lentamente el bicho... Activándose... Activándose... Mientras es... Yo cojo las dos armas... Vale... Y empieza a mover los cuatro brazos que tiene... Esperando instrucción... Decile que lea libros... De acuerdo... Y es que... No, no, no... Pero si este no sabe lo que ha dicho... Bueno... Yo le pregunto... Es que no la quiero gastar... Para hablar con un muño... Pero no la gastes... Si ellos pueden hablar con esto... Pero he dicho... Decile... No se le puede preguntar... ¿Qué tipo de acciones sabe hacer? No... Preguntas... Hombre... La verdad es que la preguntas... Un poco... No se le puede preguntar... Si te contesta... Pues por eso... Pues pregúntale... Es en plan... Osiri... Osiri... De antigua... La Osiri... Osiri... Hola Osiri... ¿Sabéis leer libros? Madre... Me la habéis llamado Osiri ahora, ¿no? Osiri... Es Osiri... A ver Osiri... ¿Sabéis leer libros? Un segundo... Afirmativo... Pues... Lee... Lee libros... Y cuento lo que pone... A ver... Que peor le da... Lo mismo que nosotros... A lo mejor... Si ya conoce la zona... Es mejor... Que... Tenía mucho... A lo mejor la información... Ya la sabe... Y simplemente... A lo mejor le podemos preguntar... Sobre la pirámide voladora... Esta... Osiri... ¿Cuántas órdenes te podemos dar? Es importante... Es un genio de tres... Te está respondiendo... Es una pregunta... No una orden... No es lo mismo... No flipes... Asisto... En las acciones... Pues vaya mierda... A ver... Joder... Osiri... Madre mía... Osiri... ¿Dónde están los libros más importantes de... La sala? Sala central... Sala circular... Sala triangular... Gracias... Sara... La vamos a cambiar el nombre... En el otro... Porque en el otro no hay... Osiri... 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 Busca... ¿Cuántos... ¿Cuántos enemigos o guardianes hay en... Mmm... Aquí? No puedo dar esa respuesta... No puedo dar esa respuesta... Para qué coño... Pues anda que sirve para algo... Que está aquí para leer... Pero no me enfadéis... Pobrecita... Osiri... No creo que este es lo para leer... De hecho... Es un robot para leer... Eh... Osiri... Hay habitáculos... Y para atacar... Ocultos en esta zona... No conozco esa respuesta... Pues no sé... ¿Qué sabes de la pirámide del Hakotep? No entiendo esa pregunta... ¿Puedes repetirla? Para hacer acciones... No para no contestar... Gasto la habilidad... ¿Qué sabes de la pirámide del Hakotep? Que no entiende la pregunta... No sé lo que quiere decir... No la entiende porque no me... Claro... Me echaba que era porque no me entendía... Antes sí... Ahora sí... Antes era por eso... Ahora es porque no entiende la pregunta... Ya, claro... Eh... Dios... De hecho... Si no vayas a decir lo de uso... La habilidad... Luis no se da ni cuenta... Sí, sí, sí... Vaya... Mentiroso... Tiene toda la pinta, ¿verdad? Osirin... ¿Quién te construyó? No sé la respuesta... Todo está... Y... Bueno... Osirin... ¿Quién fue la última persona...? Osirin... Lo voy a llamar así... ¿Quién fue la última persona que viste? ¿Y hace cuánto tiempo? ¿En qué año? ¿En qué año? Pues la cuestión... No sé cuánto tiempo está en este bicho... Si tiene polvo... No puedo dar esa información... ¿Qué información... Se está pensando yo también... No puedes darnos... Casi toda... No... Solo puedo asistir a las acciones... Claro... O ejecutar mis órdenes ya establecidas... ¿Cuáles son tus órdenes establecidas? No... ¿Quieres activar las órdenes establecidas? No, yo creo que no... Quiero saber cuáles son... No puedo decirlas... Eso no tiene ningún sentido... A ver... Vamos a tener que activarlo... Al final... Que todos lo sabemos... No deja de ser un robot antiguo... Más inteligente que un robot... Yo no... Desea que asista en alguna acción... Yo le pondría a leer a esto... Pero... Quiero decir... Vamos... Si... Pero es que lo va a leer... Lo que te lo cuenta es lo mismo que si lo lees tú... Ya... Pero como ellos tienen que tirar... Supongo que será un acierto seguro en la información... ¿No? O sea... No creo que tenga que tirar nobleza... Puede... ¿A qué velocidad lees libros? Porque... Si lees rápido... Pues lo lea él por nosotros... Puedo leer bastante rápido... Otra cosa es comprender la información que lea... Al final... Igual no lo vas diciendo en alto... Puedo asistir en vuestras acciones... Igual puede ayudarnos a buscar... Pues que nos ayude a buscar... A leer libros... Ayúdanos a... ¿Nos puedes ayudar a buscar información? Afirmativo... Pues a la que te ayude a buscar información... Ocho horas aquí... Yo creo que está más para eso... Que para... Trat, trat... ¿Puede salir de este lugar? No... Vaya mío... Pues yo no lo puedo llevar... No podemos ir a amenazar a la D.K. con ella... Que tenemos... A Wally aquí... Yo le... Le pondría a asistiros en vuestra lectura... Yo también... Sí, pero... Yo ejecutaría las órdenes... Sí, tiene las órdenes preestablecidas... Que en algún momento tenemos que decirle... Tal... Ejecuta órdenes preestablecidas... Cuando ya le llegamos a usar para lo que nos interese... Pues a ver qué va a hacer... Sorpresa... Sorpresa... Tiramos la iniciativa... Preguntarle si nos va a acompañar... Mientras estamos aquí... Pero... ¿De esta sala puedes salir? Afirmativo... No... No... Pero... ¿Qué son esas imágenes? O sea... ¿Por qué nos han venido esas imágenes? A lo mejor este gilipollas lo sabe... No sé... Como tenía tiradas de salvación y tal... Igual en... Por miedo o algo así... Pero no tiene idea... O desesperado... Pero no hemos llegado a tirar... Tiradas simplemente... Entonces han venido... Y tampoco nos ha afectado... No, pero él... La osana que es que hacía él... Tenías que tirar... Tenías que tirar de voluntad... Ya... Pero las imágenes... Que nos han metido en la cabeza... No nos ha afectado negativamente... Ni positivamente... Nada... Simplemente... Nos han llevado esas imágenes... Ya, ya... Eso sí... ¿Pero crees que no está relacionado con el bicho? O que puede no estarlo... No... Creo que... Si pueden estarlo... Pero... Tú has visto que no era... Algo del mal... A lo mejor... Nos ha enseñado algo del futuro... Del pasado... No lo sé... Yo diría más pasado... Puede ser... Y el por qué nos han querido enseñar... Pero pues hay mucha información que falta... Hay cosas que han desaparecido... A lo mejor por ser artista... Ejecutando orden... Y veis que empieza a moverse... Y veis que empieza a moverse... Para seguir a la sala... Pero que si nada... Pero si nada... Pues a cada día nos han dicho... Si... Pero el bicho empezábamos... ¿En qué dirección se empieza a mover? Veis que... Va como hacia la entrada... Vale... O si... No te vayas... ¿A dónde vas? Hacia la entrada... Hacia esta... Veis que esta como saliendo... Hacia esta... Porque tiene otra orden... Más alta... Que la nuestra... Pero que por qué no nos ponemos a leer... Y que nos ayude... Me parece lo más útil... Pues eso lo hemos dicho... Y se ha ido a la entrada... No... Nos lo hemos dicho... Si... Le has dicho tú... Ayúdanos... De acuerdo... Pues venga... Yo no puedo leer nada... No tengo más que... Yo no puedo leer... Yo tengo la mierda esta... Que me cuesta leer... O... A entender lo que leo... Tienes un modificador... No es verdad... ¿De cuánto? Si... Si te doy cuenta... Esto que es lo mismo... Nobleza... Es lo mismo... El bicho te ayuda a superar... Nobleza... ¿O qué más será? Historia... Tú tiraste historia antes... 18 y 18... 36... Muy bien... Vale... Tres... Tirad... Tira... 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 32... Y... 35... Y... 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 Vale... Habéis descubierto... toda la información posible... De las dos salas... Entre el fresco... y la sala central. Y ya no hay más, Teo. ¿Qué nos has dicho? Ya no hay más. Falta la triangular. Falta la triangular. Pues vamos a la triangular. Bueno, pero espérate que nos diga la información. Aunque nadie sabe la localización de la tumba de Chichisec, su funeral fue conmemorado en un fresco en la cámara del conocimiento oculto pintado por el gran artista de su época, Jorge Pu. Jorge. Jorge Pu. Ya habiendo descubierto el fresco y sabiendo esta información, habéis ido allí a investigar. Y el Siri este no sabe nada del Chichisec. La tumba de Chichisec fue seriada por un doble cero colífico de un búho dentro de una casa. Y que se dice que está localizada la tumba, atravesando los dos puentes. Eso es importante. Un papá. Espérate. Ahora te lo digo bien. Dos puentes. Pero si no, a lo mejor no es ni esa ciudad, ¿eh? No. Hay uno, dos, tres y cuatro puentes en la ciudad. Cinco, si se considera esto un puente. Pero no puedes atravesar los puentes, soy yo, ¿qué haces? Sí, y luego vuelves. Eso no tiene ningún sentido. Aclaro que hay canales por aquí. ¿Canales? No tiene ningún sentido eso. Claro, espérate. Es que estaba atravesando los dos puentes. Es por eso que no creo que sea de esta ciudad. Puente, currugurru, puente, currugurru y cosas. Por eso creo, no creo que sea de esta ciudad. Vale. A través de los dos puentes, donde las esfinges reflexionan sobre el ladrón, el escarabajo y el sol. ¿Alguien tiene knowledge de los otros dos? ¿Geografía o local? Geografía. Yo tengo local. Bueno, a ver, si lo comentáis y podéis tirar todos los juegos de la ciudad, lo que prefieras. Yo no tengo. Pero que tengo una puta mierda, porque nunca lo sigo. ¡Por fin! ¡Tu primera entrada! ¡Bien! Pero es que mierda. Venga, que tú puedes. Es tu única oportunidad. ¿Eh? Ni tan mal, 19. ¿Y tú qué te sumas? Cuatro, cuatro, seis, cinco. Bueno, con la 19, reconoces que este área, tú también, tú razonas. Esta hace referencia al área entre los ríos Kruk, que es que a mí conocí como el pillo ladrón, el escarabajo, el río escarabajo, el río escarabajo, y los pilares del sol, que es una cordillera de montañas, y una región desértica llamada las dunas abrasadas. ¡Eh! Que no me has abalido, eh, que se ha hecho un robo agundo cajero. Pero la localización exacta de la tumba no aparece. En la crua escarabajo, los pilares del sol. La zona entre los ríos Kruk y escarabajo, que es el de pillo o ladrón y escarabajo, las montañas de los pilares del sol, y el desierto llamada las dunas abrasadas. Y que está por ahí la tumba. Por esa zona está la tumba. Por esa zona, en el desierto del Sáhara, en este lado, entre dos ríos, una llanura y una montaña, es como decir, está en algún sitio de Castilla. Vale. Bueno, pero habrá que preguntar por ahí, claro. Y os falta... Habrá que preguntar, bueno, yo sé dónde están esas zonas, ¿no? ¿Las he reconocido? Sí, hombre, por los hicimos juegos. ¿Siri? O Siri. Ya hemos terminado, pues o Siri. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Sí, cuando fuimos a terminar, él tiene el cuadrado, ¿no? Sí, quedará... Eh... Desactiva las trampas del lugar. No hay trampas en este lugar. Mentira que nos hemos caído al despinto. Pero no ha sido aquí, ha sido más grande. Ha sido en la biblioteca. En las aguas termales. Sí, pero... Ah, ha sido más grande. No, no, ha sido como aquí, antes de entrar. Y en la sala triangular hay trampas. Información desconocida. ¿Por qué nos ayuda a hacer una información? Venga, vamos a la sala triangular. Y yo voy a buscar trampas en la entrada. Vale. Es que hay alguna información que podríamos dar, o sea, alguna orden, para que nos sirva. No, habrá que juntar las trampas. Vale, ¿vais entonces a la sala triangular? Decidle que haga con nosotros. Sí, exacto un 28%. Vale, llegando ahí, nos va a salir del lugar completo de la sala. Sí, sí puede. Que venga con nosotros. Ven con nosotros. Y yo me gasto mi habilidad para... ¿Qué hay que veo? Ni por el pasillo ni por la entrada parece que haya nada. Vale, pues entramos. Vale. Al entrar esta sala triangular veis montones de papiros colocados todos en plan almacén en las paredes de esta habitación. Vale, pues yo creo que deberían leer con Osiri. Sí, investigar a ver si hay zonas o cosas. No, nada más. Solo es más. Y yo mientras, pues quiero investigar a ver si hay algo oculto, pasadizo, cositas. Pues yo quiero investigar el propio camino, si esas mierdas. Sí, lees, lees. Y el bicho también. ¿Te tengo que tirar para mirar la habitación mientras leen? No son 12 horas realmente, no puedo. Solo podéis hacer esta investigación y ya. No más. Vale. Tú puedes buscar con percepción, puedes buscar por ahí si quieres. Sí, pero vamos, tiene la pinta que no se vea nada. ¡Uy, crítico! ¡Uy, crítico de percepción! Bueno, en fin, treinta y cinco. Coger los, los, viendo los percepciones, los pergaminos y por ahí, veis que son, que hay muchos como diseños arquitectónicos y diferentes cosas, pero no hay ninguna cosa más de valor que parezca. ¿Y algo de Tech Magic, hay algo mágico en la zona? Descubres que hay, entre los pergaminos, hay lo que parece ser algo que brilla. Es mágico. Es mágico. Es mágico. A lo que brilla. Ah, eh. Que va a lanzar Spellcraft. Vale. Vale. Va a ser un pergamino violento como el que nos encontramos aquí, a ver. Pergamino violento. De fight, el pergamino. Vale. Mira, le podemos pedir a Siri que lo coja. Es una página del, de saber conjuro. que contiene el conjuro carruaje fantasma uy, esto nos lleva a algún lado seguro ¿qué hechizo es eso? ¿de qué nivel es? no me suena nada ese hechizo es el número 4 conjura es un carruaje casi real con cuatro criaturas parecidas a caballos para tirarlo a la basura, a la mierda del carruaje pues si tenemos un carruaje con carruaje puede llevar hasta 6 personas, incluyendo el conductor pero esto es un hechizo que estás tú dentro de no sé dónde y te lo coges dura una hora por nivel y lo que hace es el hechizo si nos cruzamos el encierro en el carruaje mágico y si se me gasta si tenemos camellos reales que ganamos en la carrera ya, pero cuando los perdamos o no los maten no haya que salir cada uno o no yo no sé quizá este puede venir bien que nunca me contamos en la sala de carruaje es como bien básicamente es que añades ese conjuro a tu lista como si ya lo supieras pues es muy guay pero lo tengo que aprender tengo que tirarme no, no, es como que lo aprendes pero es bien guay que está muy guay como es en inglés royal carruaje ghost, serio es verdad que es fantasma para mí es real porque es una imagen a la cenicienta y ya no vamos a ir en nada que no sea una calabaza ghost carruaje que no sé cómo se dice ghost pues pondré ghost no sé cómo se dice carruaje la verdad chario chario c-h-a-r-i-o-t ghost chaves phantom phantom eeeeh investigáis aquí, ¿no? pues haced una tirada de investigación y el bicho pero, y el bicho ¿qué hay que tener para investigar? eeeeh, noblez eeeeh, historia o... yo seis más la de Osiri vale y... eeeeh, yo, espera, ¿qué? y Saida veintiséis veintiséis sí hace una tirada de... ocho ocho catorce uh vale gracias a los planos deeeeh de la zona y viendo más las figuras geométricas que aparecen en el fresco está bien, mira, bien es que fresco no pare... no parecen que sean simples figuras geométricas representan una... un arma fantástica de un poder devastador ¿cómo? en la cúpula del fresco hay como... había figuras geométricas no, el único que... no, el único que... es que la única que había ah, el único que había y había figuras geométricas que parecía que no tenían sentido pero básicamente eran el diseño de un arma que tiene un daño bestial usada contra las ciudades flotantes en las que salen representadas en estas ciudades figuras con armas que lanzaban fuego negro ¿quién tiene...? ¿podéis hacer tirada de arcana o no de arcana o de historia? no tengo pero ¿qué digo yo? ¿que se hay representada...? ¿yo te lo vuelvo a tirar? sí no tengo que más tenga sí 23, creo que es joder, es que te... no me he dado bueno, sabes que las ciudades y las figuras son soris es decir, las ciudades soris que ya sabéis que eran las que tenía la tecnología para volar vale, una es la... aquí está el rechizo ese es que vamos con los de la campaña ¿eh? sí si... está representada en la... me busco por C por el... aquí está yo pensaba que el fresco era el... ah, es phantom es phantom phantom phantom, phantom luego ahí ha dicho Luis que era phantom a ver, sí duda si... hay unas figuras geométricas que representan el arma de defensa contra el ataque de las ciudades estas de defensa, no era un arma que podía destruir a las ciudades y están representadas las armas estas que echaban mierda negra que son claras que las ciudades atacaban ¿no eran tres cosas? había un arma que hacía daño a las ciudades lo que parecían figuras geométricas realmente son armas hay unas figuras geométricas que son las armas que usaban para poder atacar a las ciudades estas y a ver las ciudades tenían el fuego negro que echaban o sea, hay un arma que puede destruir las ciudades que tenían las armas tras el fuego negro y a lo mejor si están representadas en... además de manera un poco disimulada en el fresco del entierro de Chichiseko tal vez donde esté enterrado Chichiseko podemos encontrar este arma sí, sí es obvio que hay que buscar la tumba ya, pero quiere decir que lo que puede haber en la tumba es ese arma si alguien lo ha cogido ya porque no hay unos geoglíficos misteriosos que representan un arma super poderosa en un fresco de un entierro por casualidad a lo mejor son planos para que los construyamos y ya está ya hemos descubierto todo en un fresco que representa un sitio no parece que haya ya habéis encontrado todo el posible conocimiento y documentos que hay en este ya, a ver nos tenemos que ir a la zona entre los ríos pero un flu hemos sacado a este no sé partido al bicho este ahora nos esperamos con él no te preocupes yo me iría a la habitación central me apartaría un poco de él y le diría ejecuta las órdenes preestablecidas yo también no sé si me va a atacar o va a explotar o qué va a hacer pero así lo descubrimos y yo también revisaría este pasillo buscando cosas vale ¿todos qué hacéis? revisamos este pasillo vale el pasillo no hay nada es un pasillo bueno vamos a la central con el sitio le ponemos el centro y ¿dónde le ponemos los demás? pues cada uno más como así haciendo el poder de tres no será libre pero con cuatro pero como es de grande yo creo que va a ser más pequeñita y yo la saco yo así ah, ¿qué dices? no la sala es de tres por cuatro cuadros o sea, hay mesas y de todo tres cuadros por cuatro uno, dos, tres uno, dos pues qué mierda ¿y las mesas de esta sala ¿dónde estaban? estas sí son mesillas no, podéis estar aquí vosotros vamos a ponernos no, tres por cuatro eso es cuatro por... mira, yo para eso me pongo así ah, pero yo estaba haciendo... ¿qué es tres por cuatro? coño, pero... que no tenemos por qué estar en las esquinas claro, pero repito que para estar así para estar así casi es mejor estar así que lo flanqueamos de los dos lados pues sí porque para estar así que lo mismo es un poco absurdísimo sí vale todos... yo estoy con la dos almas y le decimos que ejecute sus órdenes preestablecidas no sé si se va a explotar ejecutando y veis que se empieza a mover sale de la sala y gira a la derecha para ir al pasillo o vamos detrás le seguimos le seguimos ¿por dónde va? hacia abajo ¿no? veis que... eh... sí y gira... gira hacia la derecha y va hacia la sala donde habría uno de los guardianes el de la llave en el cuello joder y empieza... a encender a la gente veis que empieza a coger las piezas y empieza como a... a reconstruirlo a ir reparándolo poco a poco ah... pues le decimos que pare para que no queremos que los reconstruyan si claramente hay que arreglar y que vuelvan a funcionar que el bicho que nos pegaba sí bueno yo los dejaría pues... no, no, que siga, que siga y nos vamos y ya está y así si alguien viene a buscar la misma información pues tendrá que currárselo no me parece mal que siga o sea ya que le hemos dicho que va a... o si... o si... si nosotros no vamos a volver a entrar ¿no? pues le podemos dar la orden en principio no de que la próxima persona o la próxima gente que venga que se la cambie no, ahí no le podemos dar órdenes de que a los guardianes o sea que él programe a los guardianes para que no nos ataquen a nosotros pues yo creo que aquí no vamos a venir jamás pero para que si no vamos a venir yo aquí ya vamos a hacer yo los dejo puestos un poco por putera que vengan a las a lo mejor el final de la campaña es aquí justo en la sala central poniendo llaves eh... Osiri cuando termines como que eh... arregla el falso techo del... del otro lado si estás arreglando esto arreglas el falso techo es que sigue con la criatura y no he respondido a la orden Osiri deja de hacer esto y arregla el falso techo no tiene pinta de bañil que pintes otro fresco pues para arreglar la mierda esta y si destruimos el fresco es un poco heavy metal es un poco heavy metal es un poco heavy metal ¿no? es patrimonio veo así a mi la perdón por su lado este nadie ha venido aquí a los niños que patrimonio y como destruir un fresco es un techo igual se nos cae el techo encima si tú no tiras jugos de pintura yo no sé si ahí tú coges una coges un chiquillo eches ácido y lo pintas no hace falta echar ácido que si hay un fresco aquí pintado y le das con un martillo no tienes que tirar la pared el fresco te lo cargas bueno vamonos si mejor aquí ya vale salís de la sala si veis que ya es espantareciendo ok vale y volvéis a os recuerdo que estaba en los baños ah es verdad como salís de la pared hacia los baños en el baño que mata tú no puedes estar porque eres mujer conviértete en bicho hombre pero a ver quiero decir no podía entrar si es podrás salir claro quiero decir yo lo digo porque no te conviertas en bueno nos vamos a ir a dormir tampoco no me he convertido en nada si hay un tigre enorme en los baños vas a montar un pifoste no hombre me convertiría en una cosa pequeña voladora y te pones aquí en mi hombro pues entonces si hazlo pues venga en mariquita del desierto vale te conviertes en una preciosa mariquita del desierto naranjas en ladybug vale y salís de ahí con toalla con albornoz vale tú vas así con albornoz y la 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 como un albornoz así enorme con el albornoz puesto La gente que está ahí en los baños Mira Cada baño pasan cosas raras por la noche Y salís Y salimos Oye al final no, el mismo acabo de caer en el diseño este En la víbora Ya, ya acabo de caer Desapareció Y se quedó ahí Es como un secundario El señor oscuro estaba ahí y nos miraba A lo mejor es como Con el club de la navaja plateada No, eso lo dimos nosotros El club de la navajita plateada ¿Qué hacéis? Ir a dormir Ahora, ¿a qué posada nos vamos? Pues a la clásica la nuestra Si en principio Vamos a ir dando los camellos Para coger el carruaje y irnos a las dunas Porque ahora el siguiente Objetivo es intentar buscar la tumba Oís unos pisar corriendo Y veis que viene un niño desnudo Con... ¡Hey, listen! Es decir, si la camiseta y tal Y unos pantalones medio destrozados ¡Señor Derek! ¡Uy, señor Derek! ¡Uy, la gordita! Y tiene como un pergamino en las manos ¡Muminofra ahí! ¡Petárdelo! ¿No tenías que ir cada noche a colar a Muminofra? No, era una noche más Imagina Detenido por no darme sexo Lo cojo, lo cojo ¿Y quién te envía? ¡Muminofra! ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? ¡Toma! ¡La deca! ¡La chichiseca! ¡Toma, una moneda de oro, borito! ¡Ay, qué mono! ¡Cómprate ropa! ¡Gracias, señor! Bueno, si quieres Y se va corriendo ¿Qué te ha dado? Y cuando se va con la calle No me dicen que se van a traer a otros niños a jugar Y van con las monedas de oro Voy a caer el gol Eh, vale, pues lo leo Espero que no sea un... Según lo leas, te ves poseído y tienes que ir a verla Querido juguetito Madre, querido juguetito ¡Madre mía! ¡Gracias por todo! ¡Hoy se va! ¡Hoy se va! ¡Hoy se va o me voy a echar de menos a Muminofra! ¡Hoy, ojalá viniera a las dunas a pelear con nosotros! ¡Hoy se va! ¡Pretáforo! Dice gracias por todo y ya está Y hay un beso ahí Vamos a ver a Mumy A ver si nos ha ido A mí, sí Pues está costado, ¿eh? Sí, bueno, no empezamos como... Deja de enamorarse, pero ha surgido Claro, ha surgido al final Necesitamos saber si... ¿Dónde está las alturas abrientes? Vamos a ver a Mumy Que lo sabe el que para eso ha sacado la vida Yo soy un kitsune del desierto, yo conozco la zona Que no es coña esto, ¿no? Yo quiero ver a Mumy Vamos a ver a Mumy Vale, tú la sabéis a Mumy Cuando os acercáis veis que todo lo que estaba antes en el palacio, en el patio montado Está allá, no hay tiendas, se nota un poco de alboroto también Y en el fondo veis como se está alejando la barca de Mumy Y desde el muelle, mirando hacia la balsa dorada con el atardecer, veis que está Mumy En el brazo de un gran hombre musculoso ¡Oh! 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 Un murciélago No sé si me oye, a lo mejor ni me oye El que claro, estoy ya en modo mariquita del desierto y lo has hablado conmigo Claro Y veis que la barca se va alejando por el canal Yo creo que me ha quedado un poco triste Normal Pues supéralo Espero que no te baje el carisma con esto No, para carisma bajo el de Robert No, me queda menos uno solo, sigo teniendo más uno de carisma ¿Dónde irá? Aguarda Pues aceptas otra vez Si esta vino solo para joder a la otra Oye, que hostias, me tengo que curar la enfermedad esta rara que tengo que ir con margen no se cura Tienes, tienes ¡Ay! es verdad Con tanta tontería Se te ve el un brazo Se me olvidó decírtelo Se me olvidó decírtelo pero tienes 20 de constitución menos Pierdes 3 puntos de fuerza ¡Ah! ¡Vaya! Y 6 de sabiduría Vaya, vaya Es decir, menos 2 de fuerza y menos 3 de sabiduría Qué curioso, eh Si se nos olvidamos las cosas, nos olvidamos las cosas Bueno, es durante el día, más o menos te acepto ahora Pero aunque al dormir te has curado un poco, ¿no? Sí, sí O sea que vas a estar todo el día tocándote el coño esta mierda Todas las noches como... Si tú me sumas más, me resta más de lo que... Alguien tiene que encontrar la enfermedad que es y curarla ¿Tú la has curado a la enfermedad? No, porque ha dicho que no se podía curar con magia Pues entonces vamos a... Ha dicho que era más difícil curarlo con magia Yo he dicho que curar era más fácil... Más difícil... Mágicamente ¿Curar? Pues remove disease Ya ves tú Le dice Sidon... Oye, creo que se me está cayendo un brazo... A ver... Yo digo, uh, qué difícil de curar es esto Que se cubre otro Creo que paso Si tiro heal, ¿me ayuda a mi remove disease? ¿Cuándo muero? ¿Cuándo muero? En plan, porque no tenga fuerza Si la tengo bien identificada No, porque solo muero si pierdes constitución Si pierdes fuerza no te puedes mover Aquí pone que si... Si, tranquilo Si, tranquilo Te queda cagada Te quedas así ¿Y si es que me sirve eso? Por lo menos Porque no sabes cómo va a estar muerto Tira... Haces una tirada contra la enfermedad que sufra ¿Y contra la enfermedad? Este hombre En principio tiene una Pues vale Tiro un dado de 20 más mi nivel, sí Contra el DC de la enfermedad Por los lados que estás tirando hoy Me vas a añadir una nueva enfermedad Bueno... Pues más divertido Esputo Pues 21 Esputo es un poco de canción ¿Consigues? Te notas ya bien ¿Entero? 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 ¿Entero no? ¿Entero, entero? Es que te curaba guarra Sí, pero tengo todos estos negocios Sí, gracias Y si le hago un restauración ¿No le puedo restaurar las cosas? Pues venga Sí, total Luego nos vamos a ir a dormir Y recupero todos mis hechizos Venga Y encima te restauras Oye, pero yo quiero preguntar a la cosa esta A ver si me pueden analizar ¿Por qué me cuesta tanto entender las cosas? Me cuesta tanto olvidar ¿Y a quién se lo quieres preguntar? Hay que ser Tu jueves Olvidarte ¿Cuál de las dos quieres que te cure? Que tengo solo un hechizo El otro ya mañana Pues prefiero que... Que restauración menor, ¿no? Sí Prefiero que me cures... Wisdom Oye, ¿y por las noches de uno se cura? ¿Un punto? De hecho es que Wisdom afecta a la cura Un punto o dos Sí Ah, vale De hecho tengo... ¿Cuánto tienes? De menos 7 Aquí me han restado 6 de Wisdom Es una barbaridad Pues es un dado de 4 Y no me suma tu nivel o algo de mierda ¿Hora es? ¿Hora de irse a la cama? No, no, no ¿Hora de irse a la cama? No, no, no No, es por la tarde Pues vamos al ayuntamiento Luis Es imposible Sí, ya lo hemos estado investigando Ah, es verdad Sí, es por la noche Es por la noche Sí, sí, sí Entonces está cerrado esto Bueno, el ayuntamiento ¿Estaba abierto el 24-7 o no? No estaba abierto... El ayuntamiento sí, pero no... Es el templo Pero no hace los servicios 24 horas Es decir, está abierto Pero... Si, ya vinimos una noche Y no pudimos hacer cosas Vamos a descansar y vamos al día Vamos a descansar, venga ¿A qué posada vamos a descansar? A las camellas, ¿no? No sé, en cuál estaba la película Bueno, a ver, también ed pensando ya Lo que vais a hacer los próximos días Pues coger los camellos e irlos a la zona que conocemos Vale ¿Pero sabemos dónde está? Vamos a ver Si yo sé dónde está Si no se le preguntan al departamento ¿Compramos uno? Vamos a la opinión de turismo y compramos un mapa Un mapa general Ah, general de la zona, ¿no? Vamos a ir a comprar un mapa Un mapa del mundo Compramos uno, obviamente Claro Bueno, tira Vale Gil para ti Pues no te giles ¿Y a mí? A ver Yo quiero ¿Por qué? Porque era con uno ¿Por qué? A ti sí ¿Y a ti? Pero tú le puedes curar a él Te bajas a dos igualmente, eh Hazle Gil tú Ah, claro Claro, ayúdale Claro Y encima solo duermes dos horas Él te puede hacer Gil para que te juegues el doble No, ya, pero yo pensaba que sí se lo hacía el otro No, pero lo han hecho mal 15 Justo Bueno, pues le sumo dos de esto Que se quedaría de menos cuatro Menos cuatro Ay, pues... ¿Hemos dormido entonces? Sí Pues le doy la vuelta al hechizo Yo voy a elegir el hechizo Cuatro Eh, bueno, la electricidad... Eso sale gracias a tres horas, sí Eh, si vamos a ir al desierto Habrá que comprar víveres Y baritas de curación Líveres Y cosas que nos permitan estar Debes comprar un montón Porque tenemos el carruaje Para llevarlo Aguantar el calor El calor Yo lo aguanto Y un montón de agua Por... Yo aguanto el fuego Pero creo que en el calor no Creo que son cosas diferentes Es decir, tú, con tu anillo ¿Qué anillo? No necesitas Yo no necesito comer mucho El no comer El no comer El no comer Ni beber Pero si es que eso no conocimos Ya Porque técnicamente tenéis acceso a ello En el desierto es que te lo va a controlar Claro Porque ahora en vuelo Vienes pero en el... En el esteno Tenemos que ir al ayuntamiento Para que me cure O me detecte Porque no me... Yo, por lo de la salida de Fire King No, no, no me afecta el calor Y así Creo que el... No, pero... El tema de alimentos, sí No, claro que... Tengo que comer Me refiero a... A la temperatura del desierto Y así Eso no me afecta Creo que no Este hecho literalmente es un... No, tú no Tú estás hecho para ella No, por druida No tiene un... Yo no tengo druida Creo que... El puede... Tiene también en... Yo tengo un... Sí, pero digo de serie Creo que no Ella puede andar por... Tengo alguna cosa de resistencia de mierda Que no me acuerdo lo que es Puede andar por terrenos raros Raros Yo tengo Endure Elements Que una criatura protegida por esto No sufre daño de... Estar caliente No, 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 no ¿Sólo para una criatura? Una puta mierda Bueno, dura 24 horas Yo en esto se me han burrado Yo puedo... Puedo hacer dos copias de Endure Elements ¿Tú tienes? Endure Elements ¿Cuánto dura el...? 24 horas Pero es sólo una criatura Sí, debería estar ahí Bueno, entonces Cosas que deberíais tener en mente para el desierto Viveres Soportar las temperaturas Transporte ¿Tenemos dos camellos? Sí Y cabemos dos en cada uno Y también tenéis el nuevo hechizo Sí, pero... ¿El hechizo cuánto dura? Los camellos se mueven a una velocidad de 50 pies Y vosotros os movéis a una velocidad de 30... Bueno, 20 pies, ¿no? Tú te mueves a 20 pies Yo 20 Entonces os moveríais a 20 pies Lo digo para que tengáis un poco en mente cuánto vais a explorar ¿El camello se mueve a la misma velocidad que...? No, no En camello 50 pies Pero si os movierais a pie... Una hora por nivel dura esto Serían 7 horas ¿El qué? El carro El carro Es un carro de... Pero el carro... Si tenemos el carro no podemos transportar a los camellos No El carro fantasma no podemos... Como que no eran 6 individuos Somos 4 Eso es verdad Los camellos somos 6 A ver... El tema es... Vamos en plan pirámide A ver... Os ofrezco... Os ofrezco una ayuda en este sentido El problema de llevar los camellos... Es que hay que alimentar a los camellos Ya, ya... Yo lo he pensado así Si no se nos mueren los pobres Ya, pero es que... Pero que tenemos dinero para comprarle comida para los camellos Que tampoco es para tanto Pero no es cuestión de eso Es también el transporte de toda la comida Que os pueda... No sabéis... El tiempo que vais a estar Llevamos un carruaje Llevamos una mochila infinita Podemos meter ahí No, no se puede No, pero que... A ver... Compramos un carruajito... No, de hecho hemos ganado un carruaje En el carruaje metemos la comida... Sí Claro, en el carruaje metemos nuestro video Con el carruaje Claro Con los camellos y es de la carrera Metemos nuestro video Y es de los camellos Los carruajes vienen preparados Con mochilas y maletas ancladas a los carruajes Donde se mete la comida de los camellos Cualquier... En las pelis o sea así Eh, nivel de una Endura Element Druida de nivel 1 En la parte trasera de los carruajes Suele haber Las bolsas de estos grandes Que se llenan de heno y así Para los camellos Pero eso no puede costar mucho dinero Llenarlo de heno y de comida migrida ¿Qué tienes que buscar? En los... En los propios camellos Muchas veces en las estas llevan colgados con el agua En las reforjas y todo eso Eso se le llena en todo y ya está Ya, ya, pero lo digo porque Él... Él lo tiene O sea, él resiste A ti no te hace falta el Endura Él no le va a hacer falta No Es que solo tengo resistencia a fuego, ¿no? Ya, ya, ya Nos haría falta a nosotros tres Yo tengo dos... Eh... Dos huecos de nivel 1 Pero lo digo porque si tú tienes más Y hay algunos que no uses Yo los hechizos de nivel 1 Yo los hechizos de nivel 1 Y yo además tengo... Yo de nivel 1 no solo les uso Para... Sí, mira Métete un par Y ya Cógete entonces tú Uno para ti y otro para... Tengo cuatro de salvaciones de fortitude Me puedo meter dos Hace como que llevo dos días Te puedes quitar el... Mira el produce flame En estas alturas Te pones todos Y yo... Y yo me pongo el mío Un dado de nivel 6 más 1 A la mierda Y el faily fire... No, el faily fire está bien Porque es para rodear de un fuego mágico A cualquier individuo Y si se hacen invisibles Quédate literal oliv Por si necesitamos agua para beber Pero para eso tengo el Criate Water Es verdad Este es un empujón de agua Es un gas Con Criate Water Con Criate Water tenemos agua Pero... ¿Tú creas agua de la nada O utilizas el agua que haya del ambiente? No, no utiles agua de ningún sitio Es magia que crea agua Es lo más importante El fuego no lo cojo de gas con fuego Pero eso ni siquiera tenemos que comprar agua Comprar comida y ya está Hombre, las alforjas de los camellos Y las cosas del carbojillo las llenaría Porque tampoco me cuesta nada ¿Cuánto puede costar eso? Mira, me he quitado estos dos Que no los uso nunca Y me pongo dos de Endure Elements Y ya está El Criate Water Vale, tú llevas las copias Y yo llevo la mía Y ya está El agua del Criate Water Se puede ver, ¿no? Sí, lo pone de... ¿Y el sechizo de nivel 0 o 1? ¿Cuál? El Criate Water El Criate Water es 0 Lo puedo usar las veces que quieras Ah, pues... ¿Qué es de nivel 0? Tiene nuestra más finita Vale, vale Salvo que sea desmaye O muero Mira, Drinkable Water Tal cual Vale Y ahora, Create Food Déjamelo un segundo Tengo uno para arreglar comida estropeada Create Burger King Vale, entonces, mientras descansáis Digamos que estáis planificando el viaje Pues si es libre Mira, purizáis food al drink Y es de nivel 0 también Está cerrado no compramos Pero vamos Vale Pues, ¿dormís? Póntelo por si acaso. Dormimos en la posada. Hay cosas que no utilizamos el SPAR. Un tema. ¿De qué nivel es el carruaje? Cuatro. ¿Y cuántos huecos tienes? Pues no lo sé, porque no nos dice la experiencia. No sé si hemos subido la experiencia y hemos subido el nivel. En principio, solamente puedo llevar dos más uno de vocación. O sea, tres, y luego tengo el anillo que me permite activar un hechizo que no me haya preparado de cualquier nivel. Vale, lo digo porque si el carro dura siete horas... ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con el carro de animales vivos que tenemos? Sí. Yo tengo el anillo. Si en algún momento lo necesitamos, pues activo el anillo y ya está. Es que no entiendo que nos haya tocado y lo dejamos abandonado y hacemos una cosa mágica que vale. Pero es un carro, y en un carro os movéis solo... dos. Dos personas. El carro entraba, el conductor y otro. Tienes un carro. Tres horas grandes tiras la información ahora. Tienes un problema con eso siempre, eh. Madre mía, no lo entiendo. Que no es un problema, eh. Y el otro carro que caben seis personas, que es... es diferente, es más grande. Es más grande y lo tira cuatro caballos. Es fantasma. El carro es en la carrera que utilizasteis un camello para tirar de un carro de dos personas, del que lo lleva y el copiloto. Es que si queréis me lo pongo y vamos con eso, pero... A ver, vamos a tener que ir con eso, porque... Todo está apuntando a caipir ahí. No sé, es una puta... Yo pensaba que la carrera... Podéis comprar otro carro. ¿Cuánto cuesta un carro? Pero a ver, no teníamos un carro... Era un carro de carro, de entrar y sentarte. No, no, es el carro de la carrera. Entrar y sentarte, no. Era una... No le pedimos a Muminofra que nos regalase otro para poder ir los cuatro. No. Le pedimos un favor, pero era otro. Y de hecho el favor que le pedimos yo creo que fue lo de la audiencia. Sí, fue lo de Deka. Que nos interesa. Ahí le suena un poco lo que dices. Eso igualmente debería estar... Cuesta 50 monedas de oro. 50 monedas de oro, un carro. Un carro liceo, sí. Vamos, si queréis, nos compramos otro carro. Ah, cuesta una mierda. Sí, eso. Ah, sí, sí cuesta una mierda, pero la cosa es... Nos ha dicho también la velocidad, pura cosera. Los caballos van a 50. A 50. Y el otro... También es cierto que en los camillos llevan a dos personas y los camillos llevan cuatro. Que sí, pero escúchame. Como estemos ocho horas en el desierto y en mitad del desierto desaparezca el carromato y tú estás sin carromato en mitad del desierto, ¿qué coño haces? O sea, los camellos de verdad no van a desaparecer. Te los pueden matar y tú los tiras del mágico. Es que dura siete horas. Si se lo aprendes tres veces, tienes veintiuna horas. Después de veintiuna horas tienes que dormir sí o sí. Es decir, volvería a tener los mismos. Ah, pero que... Es que te ha quedado en los dos a las veces que se haga del coño el hechizo. Es una parte que yo no estaba... A ver, el... Es que Saigon no tiene otros hechizos de nivel cuatro. No me puedo poner tres, eh. Porque no es de vocación. Ya, ya, bueno. Pero contando con el anillo... Claro, es que en mi cabeza era un pergamino que se usaba una vez y ya está. Me estoy confundiendo yo. No, eh. No, se ha dicho que se lo aprende. Es... A ver, ¿cómo viene? Claro. Pese a que era un pergamino, digo, es que es una idea de mierda. Porque se acaba el pergamino y ¿qué hacemos? No, no. Si es por eso yo digo que... Aún así, yo tengo Heist, que puede aumentar el movimiento... Ah, eso lo usaste para la cara. Sí. Pero bueno, es una ronda por nivel. O sea que tampoco es solo... Pero no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te mueves un poquito frayas. Un minuto y de segundos. Qué mala leche. ¿Qué hacéis? Eh... ¿Cómo que que hacemos? Compramos un carro. Comprar los... Y otras cosas. Yo iría con el hechizo, pero vamos, como queráis. No sé, el hechizo está bien, porque yo pensaba que era de un uso. Me lo pongo dos veces. O me lo pongo una vez y por si acaso... Yo me lo pondría dos veces. O sea, porque dos veces son catorce horas en total y luego tenéis que descansar. Claro, y luego hay que descansar y eso. Me quitaré el blanco de camellos. Es decir, los camellos no son nuestros acompañantes, eh. Me quitaré los espectaculos y me pongo... No, pero quiero decir que... El tercero que tienes, que puedes llevar, es de vocación. Sí, por huevos. Vamos, con Sidon con un hechizo. Vale, entonces, ¿la comida cómo la vas a llevar? Pues en el carromato. Pero el carromato aparece, y luego desaparece. Cuando desaparezca montamos una tienda de campaña, ahí... No, la comida la llevamos entre la mochila infinita y el saco normal de cada uno, nos vamos repartiendo raciones. O sea, tú que conoces el lugar, ¿a qué distancia más o menos se podría encontrar? Tú me dirás, ¿a qué distancia se podría encontrar más o menos? El que si no sabéis... Al llegar a la zona, la forma más sencilla... Está a 120 millas. La forma más sencilla es coger un barco... 120 millas me queda igual. Lo más sencillo es coger un barco que sube por el... Que va por el río Cruz... Y se va a ir en barco al sitio. Es este. El Cruz, el río... Y tarda 12 días en llegar al... ¿12 días? Y ya llegamos al lugar del sitio. Y llegáis a donde empiezan las runas a las alas. Y de ahí... No sabemos... No sabes dónde ir. O sea, que para llegar hasta donde yo conozco hay que ir en barco. Lo más sencillo y lo más fácil... Pero en el barco puedes llevar un carruaje. Y camellos, pero claro... Yo no lo tengo en nivel 2. ¿Y qué diferencia hay? No te pongas el hechizo de lanzarte 12 días en un barco. Yo no lo tengo en nivel 2. No hay que ir con un carruaje ahora para nada. Endure Elements, Druida del nivel 2. Dice este hechizo. Funciona igual que Endure Elements, excepto que divides la duración en una hora... En incrementos de una hora entre las criaturas que toques. Que no hace falta que vamos a ir 12 días en barco. Pues que no hace falta eso ahora para nada. No vamos a llevar el carruaje... Yo le doy uno y le doy 24 horas a dos personas. O sea, tú no te pongas ahora... Sí, porque prefiero quitarme el chizo de nivel 1 que de nivel 2. Vamos primero al ayuntamiento, que quiero analizarme. De hecho, sería cachondo... Hemos dormido en la vida. Sería cachondo... Me subo al barco e invoco un carruaje mágico. Y la gente en plan de... ¿Para qué? Pues chica, yo... Vale, vais al templo, al ayuntamiento... A ver qué te cuentan de lo tuyo. Y luego vamos de compra. Hola, buenos días. Quería... Hacer una analítica. Sí, pues un poquito así. He notado que últimamente, cada vez que leo o investigo libros, pergaminos y tal, me cuesta concentrar y me sorprende porque llevo toda la vida haciéndolo y nunca me había pasado. Entonces, quería saber si conocéis si es algo... Podría ser muchas cosas. Puedes estar enfermo. Puedes estar cansado. Puedes estar bajo el flujo de un hechizo. Una enfermedad. Una maldición. Muchas cosas. Sí, si voy al médico puede ser cualquier cosa, pero tu trabajo es averiguar... Bueno, tu trabajo no. He venido aquí para ver si podéis averiguar qué puede ser. Bueno, podríamos intentar quitarte una maldición, podríamos intentar quitarte una enfermedad... Pero luego es que, claro, y pago. Quiero que sepáis cuál es y que... Claro, si me utilicéis 14 hechizos... Yo te he hecho lo del diagnóstico de las enfermedades y solo tenías la otra, así que enfermedad no preguntes. Está aquí. Estoy... Pues no sé, si es que tú no has analizado... Yo solo puedo mirar enfermedades. ¿Y qué más cosas hay? Cansancio. Cansancio dormido. Pero maldición puede ser. ¿Puede ser maldición? O un hechizo. O no es maldición, sí, no. Y si no es maldición, ¿qué podría ser? Veneno. Veneno. Cierto. Pero veneno que te afecte a la lectura. Dile que te busques si tienes una maldición. Sí. ¿Cuánto cuesta por cada análisis que más tengas? Depende del nivel del hechizo que tengas lanzar. Por eso, yo ya he dicho los síntomas. Una idea tendréis que tener. Esta gente solo quiere cobrar. No lo sabemos. Pero un detectar maldición, ¿cuánto cuesta? Eso tienes que saberlo. Eh... ¿Detectar maldición? No. Nosotros simplemente la curaríamos. ¿Sin detectarla? Es que se lo puedo hacer yo. O sea, tienes el hechizo maestro de curar todas las maldiciones del mundo. Así es. Pues yo te corro en un curso. ¿Cuánto cuesta eso? Eh... ¿Es lo mismo que tiene? Tiene... Ya que no. Ya. ¿De qué nivel es el hechizo? Yo empiezo a sospechar lo que haces ahí con por las noches por haber cogido una maldición que no sabe de dónde, eh. Pues mira, me voy a coger el... Cuatro. ¿Los demás qué hacéis? ¿Tú cuando notas que te has curado una maldición? ¿Tú cuando notas que te has curado una maldición? Bueno, ¿te has curado? Sí, normalmente sí. Pues no. Pues voy a actualizar esto. Vale. Pues me la he preparado entonces. Si no me ha preparado la mierda del carrusel mágico. ¿Y los demás qué hacéis? ¿Qué tengo que tirar? Pues esperar. Ah, no, pero la tendría que preparar para el día siguiente. No la tiene preparada. No, pero esperar mientras habla con la gente. Ah, vale. Digo si vosotros queréis hacer algo. Usar anillos si no. Pues mira, voy a utilizar el anillos. Vale. Pues lanzas, invocas el conjuro. Es un dado de 20 más un nivel. Una pifia. Vale. Pues yo lo intento mañana otra vez. ¿Has una pifia? Sí. Una pifia en... Pues tengo una maldición. ¿Pero cómo va a ser una pifia? Luis, ¿qué estás diciendo? Mira, no he sacado crítico nunca y a mí... Te vuelves invisible. ¡Ay qué gracioso! Ay, qué bien. Esto no puede ser útil. Ay, pues vamos a... De repente te desapareces durante... Pero eso que te rompas. Claro. Durante... Medio minuto. Jo. Estás hablando y de repente... Vosotros... Desaparece. Te desaparecías... 12 horas y podríamos hacer cosas con eso. Un crítico nuevo. Oye, las pifias mágicas todas... Pero sería mola. Te has hecho invisible. Sí. Pégale un guantazo para que no te quiere decirlo muy bien. Y te vas corriendo. En realidad... Esa pifia en combates... Sí. Esa pifia en la otra partida salió y se hizo invisible. Es que ahora un montón. Todo sneak attack sin parar. Bueno... 30 segundos. Yo no. Bueno, pero en una batalla... En una batalla 30 segundos está bien. Bueno... Qué hútil. Y no parece que no notas nada. Obviamente no noto nada porque lo he hecho mal. No he visto que el efecto ha sido hacerme invisible. Pues no lo lanza muy bien. Pero como tampoco se puede hacer metajuego... No puedo decirle... Oye, lanzó a hacerme lo que lo he hecho yo mal. Anda, hombre. Creo que te has dado cuenta que lo has hecho mal. Te has hecho invisible. Claro. Claramente. Lo has hecho mal. Ay, no sería metajuego. ¿Cuánto ha dicho que costaba curar maldición? ¿Cuánto ha dicho que costaba curar maldición? Eh... Pues... Exactamente... No estoy seguro. ¿De qué nivel es Dani? Este nivel... Este nivel... Cuatro. Por lo menos mago. Pues eso es claro. Nivel cuatro, ¿no? A ver... Nivel cuatro... Aquí pone sort... Cuatro... Pues cuarenta... Dos no es mono, pero... Tengo doce días para que no se me quitar la maldición. Y es de nivel... Cuatro, ¿no? Sí es. Pues te voy a decir que muchísimo. Eh... Doscientos ochenta. ¿Cuánto tenemos? Pues prueba. Tampoco tenemos mucho, ¿eh? Porque esta aventura lo único que hemos hecho ha sido gastar. Sí, hombre, sí. Doscientos ochenta podemos gastar, ¿eh? Si no me espera el barco. Pero esta noche te van a quitar otros seis de no sé qué y cinco de no sé cuánto. No, no, eso ya está curado. No, no, eso ya está curado. Ah, sí, eso ya está curado. Ah, sí, eso ya está curado. Es la de la lectura. Porque tú me lo iría tirando doce días. Gracias. Pues ahora. Eh, ¿queréis saber algo más del templo o alguna información? No. Pregúntale por el sitio. Yo tengo que ir de compras. Pero no te haya dado nada. ¿De compras? A comprar humus... Los paquetes del barco se compran en el puerto, supongo. En el puerto hay donde se pagan los barcos y tal. ¿Qué días en el barco? Porque en estas épocas no sale un barco cada día. Aquí sí, es una zona mercantil de barcos. Es una zona mercantil de que básicamente el puerto... Ahí quedó doce días que hace todos los días. Tienen que tener cuatrocientos barcos para ese viaje. Porque vamos, viaje doce días de ida y doce días de vuelta y sale todos los días. No, pero hay diferencias de barcos. Y una flota de transporte de veinticuatro barcos así te parece normal. No, pero vosotros cogéis el servicio ese. Es decir, vosotros pagáis porque os lleven allí. Telebarco. Madre mía, la Renfe como está en Osiriane. Ya le gustaría ir a la Renfe. ¿Qué hacéis? Pues, viveres no tenemos... Antes de partir necesitamos comida, bebida... No, porque tenemos el agua. Bueno, yo cogería un poco de agua. Bueno, la comida, si vamos a estar doce días en un barco nos darán de comer. Sí, claro, con el billete te incluye la... El buffet. Sí. O sea, yo la compraría en el pueblo al que lleguemos. Porque vas a estar... ¿Hay pueblo? Claro, claro. Si te compras comida y te metes doce días... ¿Hay pueblo donde llegamos? ¿Dónde comprar los viveres? Supongo. Eh... Donde vosotros vais a llegar va a ser al desierto. Sin más. Es decir, no sabéis tampoco, ¿no? En el barco podemos comer. Podemos comprar... Si, si coges un autobús y acabas en Fijorna igual. Pero mi cosa es, cogemos... No sabéis, es decir, no sabéis el lugar. Simplemente él sabe dónde estás. Cosa. Eso, pero no conocéis nada, no tenéis nada. Compramos los viveres para el viaje del desierto y en el barco se puede comer. Puedes pagar comida. No se va a pudrir la comida. No, pero no compras cosas imperecederas. Tienes el hechizo de... Mira, con cinco monedas de plata coméis bien cada uno al día. El barco. No, en general, los viveres están haciendo bien. Ah, de plata. No manejamos la plata. Vamos a... Cada cien platas es un oro. Cada cien platas es un oro. Claro. Es decir, cien días un oro. No, cada diez de plata. Cada diez de plata es un oro. Y cada cien... Ah, eran diez. O sea, cada cien plata, cada un oro, comemos diez días. Sí. Pues vamos a coger unos cuantos días, ¿no? Pero podemos coger comida no perdida. Cada uno. O sea, no, que tengo el hechizo de arreglar comida. No pasa nada. Ah, qué. Es de qué nivel es. De cero. Lo puedo estar usando todo el rato. Sí, pero es verdad que... Vamos a ir oliendo a modo. Huele raro arreglar. Huele raro arreglar. Huele raro arreglar. Tengo sed. Pues agua. Pues comprar unas latillas. Y comida para los camellos. No pasa nada. No, no, no. Son mágicos. Es cierto. Bueno, tú no sabes si comer o no. Además no son camellos, eran caballos. Eran... Criaturas parecidas a caballos. Ahora nos dirá. Claro, es que las criaturas, las pezuñas no las tienen adaptadas a la arena. Y no pueden andar. Si os hubierais traído los camellos, diría mejor. Me lo podría querer perfectamente. Es mágico. Es mágico. ¿Qué hacéis? Comprar. Vale. Pues compráis la... No, la comida ya está comprada. Vais al mercado y compráis... Compramos otras cosas que nos puedan hacer falta, tipo varitas. O... No sé cuántas varitas tenéis. Yo no manejo las puras. Yo tengo una con 42 cargas, eh. Yo tengo una con 30. Solo. Sí. Yo una con... Y una de restauración. Pues con el dinero que tenéis, que tenéis tres mil y pico, ¿no? Solo podéis... 9 mil. ¿Eh? 9 mil. Ah, 9 mil. Vale. Podéis comprar de nivel 1 y de nivel 2. Yo tengo... Dos varitas. De nivel 2. De nivel 2. De nivel 2 cuesta 4.500. Una con 10 y otra con 5. ¿Cuál es la de nivel 2? La usamos siempre es la del 1. Siempre usamos la de 1. Siempre usamos la de 1. Pues comparte una de nivel 2 y la tenemos ahí... Es que es un poco cara. Con 500. Con caras. ¿Las de 1 cuánto costaba? 750. Compramos más cosas. 750. ¿Y la de nivel 2 cuánto cura? 4500. ¿Cuánto cura? Ah, 2 de 8 más 3. 2 de 8 más 3. 2 de 8 más 3. O sea, es más del... Es que no sale rentable. Es que no sale rentable. No sale rentable. O sea, para curarnos fuera de combate no sale nada. Claro. Fuera rentable de combate no. Pero en combate sí. En combate sí. Pero en combate casi nunca perdemos tantos turnos en varitas. Bueno, en combate solo... Yo diría de tener una varita de reserva para únicamente combates. Pociones de nivel 2. Pues si queréis poner pociones serían 300. Y para fuera de combate uso... De nivel 2. Porque las pociones delita, eh. Sí, porque son las de una B. Sí, porque son las de una B. Entonces, como veáis, es dinero... Si queréis, compramos una de 2 y una de 1. Lo que pasa es que la de 1 fuera de combate le damos mucha tralla. Hay que tener... Sí, de 1 hay que comprar seguro. Y sale muy rentable. Porque claro, con dos varitas de 1, hacéis casi una de 2. El máximo de cura. Prácticamente igual. Sí. Estás sacando la mitad. ¿Cuánto cuesta la de 1? ¿Y la qué? ¿La de 1? ¿Varita? Sí, 750. Es que la gastas muchísimo menos en varitas de 1 o en de 2. Tiras más veces, pero eso es irrelevante fuera de combate. Sí, pero es que... Estamos en un combate como lo que acabamos de crear, ¿vale? Que al sobre... No pasa nada y tal. Pero... O sea, quitan 40 en un turno... Sí, sí, sí. Con una varita de 1, eso no hace nada. Lo que pasa es que tampoco es tan rico. Me da un poco de miedo quedarnos pelados de dinero. A ver, os comento. De oro vais muy justo. Por el nivel que tenéis, objetos que vayáis a comprar ahora son muy caros. El aumento de dinero es bestial. Es decir, una varita de nivel 3 ya son 11.250 monedas de oro. Es decir, que ahora es así. Entonces, para comprar equipo que tiene que más o menos ajustarse a vuestro nivel, de comprar, ¿eh? No de encontrarla. Comprar, vais muy justito de darlo. Realmente el dinero que tenemos... Es que aquí en general no hemos encontrado nada de pasta. No, en la tercera aventura. O sea, desde que llegamos a batir no hemos... Por eso no nos estamos encontrando nada. Estamos tirando de reservas de pasta de antes. Y por eso digo que estamos muy alegres. O sea, teníamos 20.000. Pues vamos a comprar dos o tres de nivel 1 y ya está. Sí. Bueno, jugaría con algunas de 1 y... Por fin. Yo llevo hechizos siempre. Es que dos de 1... Entonces, a una bala que tenga que curar a alguien, pues uso este que al final... A ver, las varitas de 1 no las vamos a desaprovechar. Un dado de 8 más 7. Es que dos varitas de 1 son 1.500 que son 100 tiradas de dado de 8 más 1. 20 tiradas. Ah, no. 100. 100, perdón. Son 100 tiradas de dado de 8 más 1. Es súper rentable. Lo que pasa es que dentro de combate es muy poco eficiente. Pero fuera es la hostia. El problema es que dentro de combate lo único guay... Para dentro de combate también tenemos... Pero para dentro de combate también tenemos... Yo tengo un par de pociones. Yo tengo dos pociones de heridas ligeras y una poción de heridas moderadas. Yo dos moderadas y una leve. Yo por mi compraría un par de varitas pequeñas. Yo también por no gastar dinero. Pues cogemos las dos pequeñas. Vale, pues compráis dos varitas. 1.500 menos de oro. Vale. Y que me apoya ello. Eño tiene, eh. Eño ya tiene una, pero se puede coger otra. Tú te puedes poner una. Para qué si yo tengo que echar... El tiene que hacer. Tengo dos. Tengo una de 5 y una de 10. Quédatelas tú las dos, Eño. Bueno, yo la otra mía tiene 42. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Y la comida, cuánto... 5 monedas de plata por día. Muy bien. Para cuántos días comemos. Lo que eran 10 monedas de plata. 5. 5. Por persona. Lo que eran es 10 monedas de plata, una de oro. Que ya nos hemos confundido. Ah, pues yo he tenido una plata. Es decir, 20... 20... Eh... 2 monedas de oro. Coméis todos un día. Para cuántos días... Comemos... Compramos comida. Pues yo que sé. Pues yo que sé. Es multiplicar por dos. Es una mierda de dinero. O sea... Si nos gastamos 50 monedas de oro, compramos comida para 25 días. Para todos. Vale. La cuestión es. Creemos que vamos a estar más de 25 días al desierto. O menos. Compraría la almacenaría por la mierda que cuesta. Y por si acaso... Ahí está. Tampoco podéis comprar... Es decir... Pensad... Que... Aunque tengáis una mochila infinita, no es tan infinita. Si, pero... ¿Cuánto quieres que compre? No, no, no. ¿Cuánto quiero? Pero me refiero que... Aparte de su mochila hay 3 mochilas más. De hecho hay 4. Porque son 4 más. Pensad... De hecho tú cuando... Para 10 días. Para 10 días si cabe. Yo compraría más de 10 días. Yo compraría más de 10 días. Cuando empiezas... El juego... Tiene raciones para 5 días. Para 5 días. O sea que mínimo entran raciones para 5 días en cada mochila. En cada mochila normal. Sí. Normal. Bueno, mínimo... Eso, claro. Eso por persona. Si sacas cosas como las antorchas y mil mierdas más, pues a lo mejor entran más. Tampoco quiere decir que lleves eso y no haya más espacio en la mochila. ¿No hay barridas energéticas aquí? Estas que te van para todo el día. Pan de lembas. Se supone que son raciones de viaje. A ver, yo creo que para 20-25 días si no se entra. Porque en la mochila normal entra 5, en la infinita no van a entrar para 10. Sí, para todos, pero 25 días. Vale. Apuntar las 25 partidas entre todas las mochilas y la infinita. Apuntar en el inventario raciones para 25 días. ¿Cuánto de oro es? Fue... 50 de... Sí. De oro. Si es que... Ha dicho que eran dos monedas de oro para cada... Esto, pues 50. ¿Tienes el lápiz ahí? Pero estoy en las puntas. Este es... 7.480 monedas de oro. Vale. Pues muy bien. Tenemos los hechizos para aguantar el calor. Sí. Aunque yo no lo he puesto todavía. Y el frío, para la noche. Sí, se supone que es para... En toda la frena. Es que sirve para las cosas. Vale. Por si acaso. De hecho, eh... Percy... El mapa. Que conoce... Sabe que... En el desierto... Las... Están en grados Fahrenheit. Temperatura. La temperatura llega a ser... Por encima de 90 grados Fahrenheit. No sé muy bien cuánto es. No pasa nada. Porque en Dur-Element llega hasta 140. Pues son como 72. No puede ser tanto. No es tanto. No, no. Que como 72 de diferencia. Ah. Que por eso te digo que no me parecen tantos grados. No. Creo que... No. Creo que un grado... O sea, son... Entre 32 grados... No. Esa es la... La temperatura más baja. Son de 32. La temperatura más baja es de 32 grados. Y la más alta... Y llega hasta... Estamos hablando. Sí. Hasta los... 45 grados. 45 grados es... Y eso es en... Durante el día. Obviamente. Durante la noche pues... Durante la noche suele hacer muchísimo frío. Bueno, pero que... Este hechizo llega desde menos 50 hasta 140 Fahrenheit. O sea, que... Y son 24 horas. O sea, que con el hechizo vamos protegidos todos los días. Sí, nos lleva el hechizo bien. Vale. Sí. ¿Y cuántas veces se puede echar? Lo llevo dos veces. Porque él lleva uno para cada uno de los otros tres y ya está. Sí, pero no. Nos lo ponemos todavía, ¿no? Si vamos a estar mejor. Ya no, ahora no. Pero... Lo llevo siempre y ya está. Vale. Queremos comprar un mapa más. Vale. El mercado... O sea, ¿conocéis qué cartógrafos? Por lugar. Como... Sí, la verdad es que nos quedamos un poco... Vale. Pues vamos a entender. Mapa del Sirion. Una moneda de León. Voila. A ver... 50 platas. ¿El papel es de diamante? El camino es bueno de aquí. Que es una moneda. ¡Aguanta! Que le mataba a un niño que ha traído una carta con un beso. Pero el niño era pobre y ha venido descalzo. Seguro que el cartógrafo era un millonario. Vale, pues venga. ¡Ay! No es tan bueno este material, ¿eh? Hombre, como que lo he imprimido yo en la oficina. Si lo sé, me te lo doy. Ah, pero esto es lo que se da en la cabecera. Claro, ¿no? ¿Nosotros estamos aquí? ¿O aquí? ¿Estáis...? No, no. Eso es Bati. ¿Esto es Bati? No, esto es Bati. Esto es Tefu. Pues están al lado. Vosotros ahora... Dais la ventana. Para que lo vea la gente también. Para que lo vean desde sus casas. Tendríais que ir... Pues... Tendríais que ir desde aquí... Bajáis un poco el río... Y por aquí, en uno de los afluentes... Os dejad. Esto es... Esto es... Las rumas arrasadoras. Estos son los pilares del sol. ¿Todo esto es la aventura? No. Escúchame. Doce días... Doce días en hacer esto... Es que me puede dejar el río. ¿Por qué es río abajo? Sí. Que esto... Una barquita... Hombre, Tefu no nos dijo tres días. Sí. Si está uno en frente a otro. Claro que nos dijo tres días. Sí, van lentísimos en esta puerta. Es que vas más rápido... No, y río abajo no puede ser porque... O sea, el río va hacia el mar. Sí, es mal. Está aquí. Río arriba. Río arriba quería decir, perdón. Río arriba del medio. Bueno, es que va mucha contracorriente. ¿Qué es esto? Bueno, pues yo me montaría en el barco... ¿Qué es esto? Con la vida. Yo creo que la tumba está aquí y creo que... Hay una pirámide. No, porque ha dicho que es esta zona. Que además está por aquí. Que esta es el... La escala es un poco rando, ¿no? Porque este barco es más grande que una ciudad. Es que eso es un mapa... Bueno, ahí te lo he dicho. Ese es que no es un puto gigante. Que este es el río, ¿qué? El río Pillo, este. El CRO. Sí, el CRU. ¿Y el que cogemos nosotros? Es ese. Es ese. Ya, pero ¿y el otro? Este. Tiene que estar entre el CRU, la escala y los pilares del sol. Que son las montañas. Que son las montañas. El sol es esto. No, los pilares del sol son las montañas. La escala no la sé. No sé tanto. No son pilares. Se llaman los... ¿Cuál es el río de la escala? ¿Cuál es el río de la escala? Creo que este. Entre dos ríos... No, este, perdón. Este de arriba. Este es el escala y este es el CRU. O sea, entre este río, este río y esto. Las dunas abrazadas son estas. A mí no me cuadra. Y estos son los pilares del sol. Vamos, que está en esta zona. Hay un afluente. Y el estar abajo... El de la afluente que vamos a coger. No, ha dicho que es este. Que no, que la afluente que vamos a... La afluente está como por ahí y no está en el mapa. Pues nada, venga. No sería más este. Y el rollo que están aquí. Ya, tendría más sentido entre esto, esto y esto, ¿no? Entre esto, esto, esto y esto es esto. Sí, pero bueno. Y es donde estábamos. ¿Tú tienes un mapa bien con el nombre? Pues... Mapa de Osirion. Mapa de Osirion. Tomás Aydon, ¿tú quieres...? Ah, no, espérate, espérate. Lo busco. ¿Tú qué sabes lo de planos? No, es que no me concentro bien, eh. ¿Te imaginas que ves de Google Maps? Osirion. No, que te vas a coger spoilers. ¿Qué me va a coger spoilers? Mapa de Osirion. 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 ¿Cómo que está ahí? Sí, no tiene nombre. A ver, aquí. Bueno, aquí hay muchos nombres. Mendenbel, colorado. Así que... Oye, pues, no sale si elto a la abajo, ¿eh? No está muy diferente. Mira, Salvex, sí, está bien. Esto es... Este es el Crook. A ver, es que el Scarab no sale el río, porque... Toma, pero lo quiero ver, ¿vale? Ese es que de aquí, tiene varios nombres. ¿Puedes hacer otro? Sí, creo que lo quiero asegurarnos. A ver, el de aquí arriba es el río Sphinx. Este es Esfinge, pero no la Sphinx, ¿no? El escarabajo es uno de los que sale del crook, el crook es este, de ahí sale uno que es más pequeño, que es el escarabajo, no, que está por ahí, exacto, que está por ahí, que es un afluente. Vale, entonces sí. Porque el otro es el as, el otro es el as y Batty estaba entre el as y el crook. Vale, qué alegría. Y Chocho Fresco está por aquí. Sí, pobre Chocho. Pues muy bien. Pues ahora, al barco. Vale. No, no nos falta nada más, ¿no? Antes de ir al barco seguro. Seguro que el barco tiene tienda. Tendréis que pagar 12 monedas de oro por persona. Bueno. Ya me tenéis comida, ¿no? Comida incluida, bebida incluida, masajes incluidos. Hombre, yo creo que no sea un barco chillado. Ahí compré. Y la Muminofra, ¿en qué río se ha ido? En dirección a donde. La Muminofra ya no está ahí, estamos muy bien. Todos los martes actúas a vela. Del Polka. Entonces cofías el barco, ¿no? Sí, sí. Vale. El río, el barco pasa por el río lleno de papiro, de las plantas de papiro. Y pasáis estos 12 días bajo el sol. Mirando vuestros... Todo lo que habéis apuntado en el diario de... Me tiro mis maldiciones. Tú te tiras tu maldición, pero ves, aunque sigues, nada te... Nada, Carl, por Dios. Pues no es enfermedad. Yo me tiro mis maldiciones y él me tira las que curan enfermedades. Es que tiempo hay. Tenemos 12 días. Y... Qué tonto no soy. Tras 12 días, el barco os deja en... En... En chichiseco. No hay médicos en el... En mitad del desierto. Verás que es esa. O con sus pentágonos. Os deja aquí, justo. Hexágonos. Pero es que es un tiberezo. Vale. ¿Dónde? Nos deja al final de la frente. Ah, sí. Pues lo vamos a ver de puta madre. No, pero tenéis un... Bueno, no, no, no. Porque esto lo podemos pintar, ¿no? Claro, claro. Vale. Aquí... Hemos llegado. Hemos llegado. Hemos llegado. ¿Cuáles son las montañas? ¿Esto o eso? Pero... ¿Lo dejaremos para el próximo día? Joder. Estoy yo pocho para... Es que no me deja curarme. ¡Me cago en la puta!